El convenio tiene un plazo de dos años y se tiene previsto que por lo menos el SICOIN como se ha planteado, inclusive quedó como un planteamiento específico en la mesa técnica del Congreso de la República se pueda implementar en el primer semestre del 2019 y con eso pues también tener todos los prerequisitos cumplidos en la parte de los traslados que quedaron consignados en el presupuesto. Para este año esto no implica ningún prerequisito, nosotros ya hemos estado coordinando de forma directa con las autoridades de la universidad los distintos apoyos y se han venido dando conforme vamos agotando el debido proceso, todavía existen algunos espacios que ya estamos nosotros ubicando y vamos a seguir trabajando como se informó en las últimas tres semanas del mes de diciembre. Entonces esperamos que en los primeros seis meses del 2019 tengamos ya incorporados SICOIC y que posteriormente y de forma también simultánea vamos a ir implementando el resto de sistemas. Hemos sido muy claros en decir que en dar un número de dos mil cuatrocientos millones que es el presupuesto idóneo básico de la Universidad de San Carlos y que había un diferencial alrededor de setecientos millones que poco a poco hemos venido cubriendo para el presente año y que eso nos ha dado esa oportunidad a conocer algunos detalles que obviamente nos ha dado también la posibilidad de dar detalle de algunos programas que queremos todavía sostener como universidad y que legítimamente están bien justificados y que obedecen obviamente a ese aspecto que constituye nuestra universidad en su crecimiento y en su aspecto de mejora. Confiamos en que estas plataformas nos van a dar los elementos necesarios para sustentar muchas necesidades que hoy nuestra propia universidad en su crecimiento tiene que trazarse. Mencioné que también tenemos nuestras propias plataformas. Si encontramos en el proceso del propio desarrollo que hay algunas bondades de nuestras propias plataformas, nosotros tenemos la instrucción de continuar siempre implementándolas.